Como el canario amarillo, tiene mucho de especial, a decir de su realizadora Dalis Román. Mostrar la accesibilidad de cualquier infante, sea cual fuere su procedencia a las escuelas de arte, es en sí la esencia del material. Una refinada fotografía muestra el lirismo de Raúl Verdesie. La musicalización y edición coherentes de Julio Castellanos empasta con destreza un montaje paralelo que enseña las aristas criollas del campo y las del arte. En el protagonismo mismo de Dayanis, una alumna de dirección coral, pero que pudo haber sido Joan, Beatriz o Patricia. Bien merece todo el colectivo realizador de Como el canario amarillo ser impulsores de una factura audiovisual más que resalta la labor de la Escuela de Arte del Cucalamet de las Tunas, formadora de artistas plenos. No solo de quienes gozan hoy de fama, sino de muchos alumnos y alumnas que fertilizan su vocación y raíces. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.